Otro plato conocido a tantos paladares españoles, pimientos rellenos, rellenos de éxitos en el mundillo musical internacional. De color de rosas y éstas tú, wow, esta es la primera vez que estás en tus brazos, que me das un beso y que nos miramos con amor, wow, 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 soy así, soy así. Solo así, soy feliz, porque sé que has nacido para mí, eres tú, eres tú, solo tú, siempre tú, la mujer que me sabe comprender, wow, wow, wow. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!